El día 27 de febrero la Cámara de Comercio de Pasto ofrecerá una importante capacitación gratuita para todos los microempresarios que deseen conocer sobre el proceso de facturación electrónica. Es totalmente gratuita, la hacemos en convenio con la DIAN y la intención de esto es capacitar a todos los microempresarios sobre el proceso de facturación electrónica. Ya sabemos hasta marzo es el plazo para que todas las empresas empiecen a facturar de esta manera, lo que hace que la facturación se vea en tiempo real en los registros de la DIAN. Los microempresarios deberán actualizarse y empezar a emitir a sus clientes la factura electrónica que se entregará mediante correo electrónico y solo en casos puntuales se podrá ofrecer la factura tradicional. Les hacemos la invitación a todos los microempresarios y todas las personas que quieran participar de esta capacitación y quieran enterarse del proceso de facturación electrónica, asistan el próximo 27 de febrero aquí en Cámara de Comercio en el tercer piso de 8 de la mañana a 12 del mediodía y les vamos a entregar la debida certificación. La facturación electrónica, además de ser una ley de cumplimiento obligatorio para muchas empresas, es un sistema que busca mejorar el rendimiento de los negocios y reducir el impacto ambiental.